Sube las manos para recibir Así sí que sí, dale que el ritmo te maltrate Así sí que sí, dale que nada nos separe Así sí que sí, dale que el ritmo te maltrate Así sí que sí, dale que nada nos separe Ahora cachaste la idea, pa' cada color que tú seas Que todo el mundo te vea, tú puedes ser quien tú deseas Suelta todas malas cosas, renace como mariposa Ahora sí que esto te goza, pa' toda mi gente que está tan hermosa